Hola y bienvenidos a una nueva clase de Econometría 2. En este video vamos a ver la teoría, una introducción a la teoría sobre los modelos de regresiones aparentemente no relacionadas. O como se los conoce más comúnmente por su sigla en inglés, el modelo SUR, Seemingly Unrelated Regression. Lo voy a usar entonces como siempre en la presentación. Para presentarles el tema, para mostrar el tema. Bueno, ¿De qué tratan estos modelos? Estos modelos de regresiones aparentemente no relacionadas, o modelos SUR. La característica básica de estos modelos es que son aplicables a sistemas de ecuaciones, no de ecuaciones simultáneas, aunque ya vamos a ver más adelante que también se pueden aplicar a modelos de este tipo. Pero en principio dejemos fuera, dejemos de lado el problema de la simultaneidad, es decir, de la posible existencia de variables endógenas del lado derecho de las ecuaciones, como variables explicativas. Dejemos de lado ese problema de posible endogeneidad, de sesgo de simultaneidad. Y lo vemos en primer lugar aplicado a un sistema de ecuaciones en donde todas las variables explicativas son exógenas. La característica principal en realidad no tiene que ver con esto, sino con que es un sistema de ecuaciones en donde estas ecuaciones que forman el sistema están relacionadas entre sí a través de sus términos de perturbación aleatoria, o términos de error, que están correlacionados. Es decir, vamos a suponer que tenemos un conjunto M de ecuaciones, una ecuación para cada una de las variables endógenas de este sistema, las variables que queremos explicar, M variables endógenas, una ecuación para cada una de ellas, distintas, obviamente, estas M variables endógenas, en donde cada una de ellas está explicada, supuestamente, por un conjunto de variables explicativas, propias, diferentes, o no, pueden compartir esta, por ejemplo, las X sub 1, que es una matriz, ¿no es cierto?, de variables explicativas de Y sub 1, puede tener columnas, es decir, algunas variables, o todas, ¿no?, compartidas con X sub 2, las variables explicativas de Y sub 2, por ejemplo, ¿no? O sea que aquí, estas X, ¿no es cierto?, las matrices X, estas, ¿sí?, pueden ser comunes o no, ¿sí?, podrían ser todas iguales, digamos, en un caso extremo, que ya vamos a ver que es un caso muy particular, ¿sí?, o no, ¿de acuerdo?, pero en principio también podrían ser todas distintas, ¿no? Lo que sí o sí tienen que ser diferentes son estas M variables endógenas, ¿de acuerdo?, ¿sí? Entonces les decía, tenemos M variables endógenas distintas, ¿sí?, cada una explicada, supuestamente, por un conjunto X, ¿no?, de variables explicativas, ¿sí? Obviamente, asociadas, ¿no?, o midiendo el impacto que tiene cada una de estas variables que forman estas matrices, ¿no?, sobre Y, sobre la Y correspondiente, con un vector de coeficientes beta, ¿sí?, en donde estos musus y, digamos, en general, ¿sí?, estos términos de perturbación aleatoria, están correlacionados entre sí, ¿sí?, ¿se acuerdan que los términos de perturbación aleatoria, en una sola ecuación, un término de perturbación aleatoria, quiere decir, recogía todas las variables que influyen sobre Y, pero lo hacen de una manera despreciable, o, por ahí, no es despreciable, las hemos dejado incorrectamente vomitidas, ¿no es cierto?, ¿sí? Son variables explicativas de Y, pero que no han sido contempladas en el modelo, es decir, que no están incluidas en X, ¿no? Bueno, tenemos, obviamente, un conjunto de factores de este tipo para cada una de nuestras ecuaciones, ¿sí?, iré en musubuno, musubdo, y así hasta musubm, ¿sí? La característica base del modelo sur es que estos términos de perturbación aleatoria están correlacionados entre sí, ¿sí? Hay correlación entre los términos de perturbación de distintas ecuaciones, ¿sí? Puede ser porque, por ejemplo, son factores comunes, ¿sí?, que hay entre estas variables que queremos explicar, ¿no?, y que hemos dejado fuera de todas las ecuaciones. Vemos algunos ejemplos de esto, a mí me gusta citar un par de ejemplos que tiene el libro de Alfonso Novales, ¿sí?, en su capítulo 8, en la parte 2 del libro que tiene de econometría, ¿sí?, trata sobre estos modelos, sobre los modelos de regresiones aparentemente no relacionadas, y en la parte de la descripción, en la introducción, cita, como primer ejemplo, aunque yo lo voy a adaptar un poquito, ¿sí? Uno en donde queremos estimar la demanda de un conjunto de bienes durables, ¿sí?, para los que disponemos de datos de las ventas y de los precios de mercado de cada uno de ellos, ¿sí? Aquí entonces las ventas de cada uno de los diferentes tipos de bienes durables serían las variables Y, ¿sí?, supóngase que Y1 son las ventas, o la demanda, ¿no?, de un primer bien durable que nos interesa. Y2 son las ventas de otro bien durable que nos interesa, y así hasta Ym es la demanda que enfrenta otro bien durable, ¿sí?, de interés para nosotros. Y que los precios de cada uno de estos bienes, ¿sí?, están metidos aquí, son las variables explicativas. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo, ¿no?, podría solamente tener el precio, en cada ecuación estoy diciendo, el precio de ese bien durable como también otros precios, ¿no? Por ejemplo, suponer que en la demanda del primer bien durable influye el precio de ese propio bien durable y el precio de los otros bienes durables o de algunos de ellos. ¿Sí? No necesariamente de todos. Suponiendo, en teoría, que esos bienes están relacionados, por ejemplo, que son sustitutos o que son complementarios. ¿Sí? Por ejemplo, para poder estimar elasticidades cruzadas, ¿sí?, además de la elasticidad precio, es decir, en relación al precio del mismo bien. Podríamos también tener el ingreso de los consumidores como variable explicativa dentro de estas X, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá un conjunto, ¿no?, de variables que explican posiblemente compartidas o no, ¿sí?, a cada una de estas variables endógenas que son las ventas de M bienes durables. Pero supongamos que las ventas de estos bienes durables que estamos tratando de modelizar, ¿sí?, también dependen de otros factores que son factores comunes, es decir, que ahí sí influyen sobre cada una de estas ventas, de las M ventas, de las ventas de estos M bienes durables, y que, por ejemplo, son la tasa de interés, ¿sí?, el nivel de actividad económica o de actividad macroeconómica, quiero decir, ¿no?, ¿cierto?, la tasa de empleo, la tasa de inflación, ¿sí?, por ejemplo, variables macroeconómicas, entonces, que influyen también sobre las ventas, ¿no?, sobre variables micro, ¿no?, de estos bienes durables. Es decir, la marcha de la macroeconomía, ¿sí?, que también influye sobre las ventas de todos estos bienes, ¿no?, y que como no, supongamos, ¿no?, que no las incluimos en estas variables X, explicativas de nuestras ecuaciones, ¿sí?, queden relegadas a los términos de perturbación, ¿sí?, a lo no explicado por estas ecuaciones, ¿sí?, y que, claro, como forman parte de cada una, ¿no?, de las explicaciones de estos bienes durables, de las ventas de estos bienes durables, ¿no?, van a estar metidas en cada uno de estos MU, ¿no?, van a estar en un sub 1, en un sub 2 y en un sub m, y por lo tanto, entre todos estos términos de perturbación aleatoria va a haber correlación, van a estar relacionados, ¿sí?, otro ejemplo, supongamos que queremos considerar a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, ¿sí?, de la cantidad de dinero, y el stock de deuda, ¿sí?, creo que podremos suponer el déficit fiscal, ¿sí?, como variables exógenas o explicativas de la tasa de inflación, ¿sí?, con una teoría muy monetarista, digamos, supongamos que planteamos, en base a la teoría monetarista, planteamos que la acumulación, ¿sí?, la tasa de crecimiento de la deuda pública, ¿sí?, y que el crecimiento de la oferta monetaria, ¿sí?, son, forman parte, ¿no?, de la de las variables explicativas de la tasa de inflación, pero que también tenemos una segunda ecuación, ¿no?, en donde estas variables también las suponemos explicativas de la tasa de interés, ¿sí?, por ejemplo, ahí coincidirían las variables explicativas, podrían no hacerlo, supongamos que agregamos también como variable explicativa la tasa de inflación a la tasa de inflación basada, por ejemplo, para incluir también un componente inercial, ¿sí?, de inflación, ¿no?, pues ahí tendríamos tres variables explicativas para la inflación y dos variables explicativas para los tipos de interés, ¿sí?, si estas dos variables a su vez también están afectadas, por otros determinantes estructurales, ¿sí?, de la política, por ejemplo, fiscal y monetaria, ¿sí?, por ejemplo, que vienen de otras teorías, de la teoría, por ejemplo, keynesiana, de la teoría estructuralista de la inflación, ¿sí?, y que no estamos incluyendo en el modelo posiblemente porque o no tenemos una especificación correcta de cómo incluir esas variables o porque no tenemos datos o forma de medir alguna de esas variables, ¿sí?, no las incluimos en el modelo, ¿sí?, que como ejemplo tiene solo dos ecuaciones, ¿sí?, y entonces, obviamente, todos los efectos de esas otras variables no incorporadas en el modelo van a recaer sobre este mu sub 1 y este mu sub 2, ¿sí?, y si ambas variables, la tasa de inflación y la tasa de interés dependen de las mismas, de los mismos factores no observados, ¿sí?, por el modelo, estarán en ambos términos de error y entonces esos términos de error van a estar correlacionados, ¿sí?, bien, en estos casos, entonces, es en los que decimos estamos frente a un modelo de regresiones aparentemente no relacionadas, ¿por qué?, porque cada una puede tener sus propias variables explicativas, cada una de estas ecuaciones obviamente sirven para explicar una variable endógena diferente, y como en mu sub 1 y mu sub 2 está todo lo que no contemplamos en el modelo, ¿sí?, o sea, son variables no observadas en mu sub 1 y mu sub 2, claramente que en principio la ecuación para y sub 1, para y sub 2 y así hasta y sub m, ¿sí?, no vemos razón para suponer que tengan relación alguna, ¿sí?, porque lo que nosotros observamos es esta parte del modelo, ¿sí?, no estamos viendo los mu sub 1, 2 y hasta mu sub n, ¿sí?, entonces en principio todas estas ecuaciones no tienen relación alguna, supongamos que en realidad sí la tienen, pero es a través de estas variables no observadas, ¿sí?, de los términos de perturbación endógena, ¿sí?, esa es la característica de los modelos sur, ¿de acuerdo?, o sea, tenemos ecuaciones en donde aparentemente no hay relación, pero sí la hay a través de los términos de perturbación que están correlacionados entre sí, ¿de acuerdo?, vemos las dimensiones de este modelo, de las variables y de los vectores, de las matrices que intervienen en este modelo, ¿no?, las Y en realidad son vectores, ¿sí?, de orden n por 1, ¿a qué me refiero?, supongamos que de cada variable endógena, ¿sí?, y sub 1, y sub 2, y sub m, tenemos n observaciones, ¿sí?, n observaciones, ¿sí?, entonces tenemos m variables, ¿no?, y de cada una de esas m variables, n observaciones, ¿sí?, entonces Y sub 1, en realidad, si reemplazamos con los datos, digamos, ¿no?, es un vector, ¿no?, de, tenemos n observaciones de Y sub 1, ¿sí?, este Y sub 1, entonces, es un vector, ¿sí?, de orden n por 1, ¿sí?, Y sub 2, ¿no?, de ellas también tenemos otras n observaciones y por lo tanto es un vector de orden n por 1 y M sub m, así sucesivamente, ¿no?, hasta M sub m, Y sub m también, ¿no?, tenemos m observaciones de esa variable, ¿no?, los individuos son los mismos acá, ¿no?, para todas estas variables, ¿sí?, y tenemos de cada uno de estas variables n observaciones, ¿sí?, en el ejemplo último que dije de la tasa de interés y de la tasa de inflación, ¿sí?, o al revés, ¿no?, creo que había dicho que Y sub 1 era la inflación y Y sub 2 el interés, ¿sí?, por ejemplo, podrían ser las observaciones, ¿sí?, las unidades estadísticas observadas en el tiempo, ser series temporales, ¿no?, por ejemplo, de la economía argentina, entonces acá lo que tendríamos son, n sería un número determinado de años, por ejemplo, ¿sí?, o de meses, ¿sí?, depende de la frecuencia en que estemos observando estas series de tiempo, ¿de acuerdo?, y la unidad de observación no es 3 en la economía argentina, ahora, no necesariamente son los mismos individuos, supónganse que estas Y son las ventas de distintas sucursales de una empresa, ¿no?, entonces, bueno, acá los individuos no son los mismos, ¿no?, pero obviamente también sería un ejemplo, por ejemplo, de series de tiempo, ¿no?, en donde en realidad lo que es igual son las docenas periodos de tiempo que estamos observando, ¿no?, ahora si son datos de corte transversal los que tenemos, sí, claramente podrían ser individuos, los mismos individuos, ¿no?, ¿cierto?, por ejemplo, el primer ejemplo que vimos, ¿no?, de las ventas de distintos bienes durables, ¿no?, ¿sí?, supongamos en una misma empresa, por parte de una misma empresa, en realidad lo que tenemos acá son n observaciones también de una serie de tiempos, por ejemplo, ¿sí?, de las ventas en el tiempo de este primer bien durable, de este segundo bien durable, y así sucesivamente, ¿sí?, bien, entonces, las y que vemos acá son vectores, tenemos m vectores de orden n por 1, ¿sí?, las x, son matrices, de orden n por k sub i, ¿sí?, este subíndice i hace referencia a la ecuación particular que estemos observando, ¿sí?, por ejemplo, esta x sub 1 va a ser de orden n por k sub 1, ¿sí?, donde n de vuelta son las observaciones que tenemos, ¿sí?, el número de observaciones, ¿no?, y k sub 1 son el número de variables explicativas de la variable endógena y sub 1, y el número de determinantes que hemos considerado dentro de esta ecuación para explicar y sub 1. x sub 2 va a ser entonces de orden n por k sub 2, en donde k sub 2 es el número de variables explicativas que consideramos para y sub 2, ¿sí?, y x sub m, siguiendo así secuenciadas sucesivamente, ¿no?, va a ser de orden n por k sub m, en donde k sub m es el número de variables explicativas exógenas de y sub m, ¿de acuerdo? Puede ser que k sub 1, k sub 2, ya sea esto, k sub m coincidan o no, ¿sí?, pueden tener un número diferente de variables explicativas. Recuérdense que lo que sí tiene que ser distinto son las variables endógenas, pero las variables explicativas pueden o no coinciden, en definitiva los k son el número de columnas de estas matrices aquí, ¿cierto?, y que en definitiva es el número de variables explicativas de cada una de estas ecuaciones que estamos planeando, ¿sí? Los mu sub i, ¿sí?, mu sub 1, mu sub 2, ya sea esta mu sub m, ¿sí?, son también vectores de orden n por 1, lógicamente, ¿sí?, nada más que no observados, ¿sí?, si no, no sería conformable, ¿sí?, ¿sí?, y los beta, ¿sí?, los beta que, acá no lo puse, perdón, ¿no?, abajo, ¿los beta que, qué orden tienen, ¿no?, y bueno, están acompañando a las x, claramente los beta son vectores, ¿no?, de orden k sub i por 1, ¿sí?, tiene tantos coeficientes como variables explicativas tenga la ecuación, ¿sí?, recuerden que los beta son los vectores de coeficientes, ¿no?, los parámetros que queremos estimar, ¿no?, tienen de orden, entonces, repito, k sub i por 1, si son vectores, ¿de acuerdo?, si es un vector columna, ¿no?, que tiene tantos elementos como variables explicativas tenga la ecuación corresponde, ¿está claro?, ¿sí?, bueno, pero la característica esencial de estos modelos, ¿cuál es?, estos vectores, estos m vectores, están correlacionados entre sí, muy bien, podemos plantear un modelo en forma matricial, ¿sí?, es decir, si nosotros concatenamos, es decir, agrupamos en una sola columna, ¿sí?, a todos estos vectores que hemos visto antes de las observaciones de cada una de las variables endógenas que tenemos, ¿sí?, es decir, si ponemos en una sola columna, en un solo vector columna, las n observaciones de y sub 1, todas apiladitas, una bajo la otra, las n observaciones de y sub 2, todas una, esto es un vector, ¿no es cierto?, acuérdense, este es otro vector, suponemos que lo ponemos todo en columna, y así sucesivamente hasta las n observaciones de esta variable endógena y sub m, vamos a tener un gran vector y, lo voy a llamar gran y, de orden n por m es el nombre de filas, ¿no es cierto?, por 1, porque tenemos m vectores, cada uno de orden n, entonces va a ser n por m, elementos el de este gran y, no por 1 porque es un vector columna, todos agrupados en una sola columna, ¿no es cierto?, que vamos a llamar, repito, gran y, ¿sí?, con las x podemos hacer algo similar, ¿no?, pero para que nos quede algo conformable, fíjense que vamos a formar una gran matriz x, ¿no?, que va a estar formada de esta manera, ¿sí?, es una matriz que podríamos llamar diagonal, ¿sí?, no en el sentido de que su diagonal principal, ¿no?, son matrices, ¿no?, esto no es una diagonal, en donde cada uno de estos es un escalar, ¿sí?, cada una de estas x es una matriz, ¿no?, y estos ceros en realidad no son escalares, no son ceros puntuales, ¿no?, sino que también son matrices nulas, ¿sí?, matrices formadas por ceros a su vez, ¿sí?, todas matrices a su vez formadas por ceros, este cero en realidad es una matriz de ceros, ¿sí?, este también, esto también, y así sucesivamente, si lo escribimos de esta manera, entonces, ¿sí?, y a esto, fíjense, ¿qué orden va a tener esto?, ¿no?, va a tener tantas columnas como, fíjense, esta primer gran columna en realidad es un grupo de columnas, ¿no?, que son las columnas de X sub 1, ¿sí?, y X sub 1 tenía de dimensión, ¿no?, N por K sub 1, ¿sí?, entonces, N por K sub 1 va a ser la dimensión, ¿sí?, de esta X1, ¿no?, y en definitiva, va a haber acá tantas columnas como K sub 1, en este primer gran, este gran grupo, ¿sí?, de columnas de esta matriz gran X, ¿no?, va a haber, aquí hay K sub 1 columnas, aquí hay K sub 2 columnas, ¿no?, y así sucesivamente hasta K sub M columnas por acá, o sea que tenemos como número de columnas la suma de las K sub i, ¿sí?, K sub 1 más K sub 2, más y así hasta K sub M columnas, ¿no?, acá, entonces el número de columnas de esta gran X, ¿no?, está formada por la suma de las columnas, ¿no?, de cada una de estas matrices X, ¿y filas cuántas?, y cada una de estas X tenía N filas, ¿no?, ¿cierto?, y son M matrices, así que el número de filas va a ser N por M, ¿sí?, entonces esta gran X tiene N por M filas, ¿sí?, y tantas columnas como la suma de las K sub i, de las K, del número de columnas de las matrices X, ¿de acuerdo?, ¿sí?, lo podemos multiplicar por un gran vector beta de coeficientes, el gran beta, vamos a llamar, ¿sí?, a los vectores que antes formaban los coeficientes de cada una de las ecuaciones, de las M ecuaciones, ¿sí?, vamos a poner acá los beta sub, el vector beta sub 1, ¿sí?, o sea que ahí vamos a tener el beta sub 1, 1, el beta sub 1, 2, el beta sub 1, K sub 1, ¿sí?, que va a ser el último coeficiente, ese es un vector, el primer beta 1, después con todos los elementos de beta 2 y así hasta los elementos de beta M, todos en una sola columna, columnados, todos en un gran vector columna, sí que va a tener entonces como dimensión, como número de elementos de ese vector, ¿sí?, la suma de los coeficientes que formaban, del número de coeficientes que formaban cada uno de estos vectores, que eran M vectores, pero cada uno tenía K sub i elementos, ¿no? Entonces este gran beta va a tener como número de elementos la suma de los K sub i, ¿sí?, para I que va de 1 hasta M, ¿no es cierto?, para todos los coeficientes, ¿no? O sea, sumar los elementos de estos M coeficientes, de estos M vectores, ¿no es cierto?, y ponerlos todos en una sola columna. Por último, ¿no?, si sumamos entonces un vector en donde con K tenemos en forma vertical, ¿no?, a todos los vectores de perturbaciones aleatorias que teníamos en las ecuaciones anteriores, vamos a tener el gran vector Mu, ¿sí?, el gran vector Mu, obviamente va a tener el mismo orden que el gran Y, ¿sí?, N por M filas y una sola columna. Fíjense que, al hacer esto, ¿no?, si deshacemos la forma matrizal, ¿no?, fíjense que nos queda, Y sub 1 va a ser igual a X sub 1 por beta sub 1 más un montón de ceros por beta sub 2, o sea que eso se va a anular, ¿no?, más un montón de ceros por beta sub 3, más un montón de ceros por beta sub 4, y así hasta llegar a un montón de ceros por beta sub m, ¿no? O sea que en definitiva se anula casi todo, excepto X sub 1 por beta sub 1 y finalmente más Mu sub 1. Y ahí nos va a quedar entonces la primera ecuación de nuestro modelo. Si lo hacemos con Y sub 2, nos va a quedar Y sub 2 y se iguala, uso la segunda columna, ¿no? 0 por beta sub 1, en realidad esto es una matriz de ceros, ¿no?, por beta sub 1 se va a anular todo, más X sub 2 por beta sub 2, ¿sí?, que eso va a formar entonces un conjunto de términos que no se van a anular, ¿no? Y así hasta llegar a 0, ¿sí?, por un beta sub m, ¿de acuerdo? todos se van a anular, ¿sí? Entonces solamente va a quedar Y sub 2 igual a X sub 2 por beta sub 2 más finalmente un Mu sub 2. Bueno, y así sucesivamente hasta que lleguemos a Y sub m que nos va a quedar igual a X sub m por beta sub m más Mu sub m. O sea que podemos volver atrás y quisimos, ¿de acuerdo? Y por eso es que hay que formar la gran X de esta manera, ¿no? Agregando estas matrices de ceros, ¿no? No importa si coinciden o no las variables explicativas de las diferentes ecuaciones, las voy a tener que volver a repetir acá y volver a repetir sucesivamente si coinciden, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los supuestos de nuestro modelo? Como siempre, todos nuestros modelos tienen un conjunto de supuestos, ¿no? Que lo hacen al modelo estimable por alguno de los métodos, ¿no? Los supuestos de este modelo son, en primer lugar, ¿sí? Que la esperanza, ¿no? El valor esperado de esto que podemos formar multiplicando, ¿sí? El vector de términos de perturbación aleatoria de una ecuación por sí mismo traspuesto, ¿sí? ¿Qué nos da esto? Fíjense, esto, si no lo transpongo es un vector fila, ¿no es cierto? Eh, perdón, columna, ¿no? Es un vector columna, sí. Si lo multiplico por su traspuesta es un vector fila, ¿no? El producto entre un vector columna y un vector fila da una matriz, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el musubi tenía de orden, ¿no? Volvamos atrás, ¿sí? Cada musubi tenía de orden, era de orden n por 1, ¿sí? Así que yo multiplico, ¿no? Musubi que es de orden n por 1 por su traspuesta que va a ser de 1 por n, este producto da una matriz de orden n por n, ¿no es cierto? n por n, ¿sí? Entonces, el valor esperado de los elementos de esta matriz de orden n por n, cuadrada de orden n por n, ¿sí? Vamos a suponer que es igual a un sigma cuadrado sub i, es decir, un sigma cuadrado particular para esa ecuación, ¿sí? Por la matriz identidad, así que esto, de orden n, obviamente, ¿no? O sea, que esto va a ser una matriz, ¿sí? Cuadrada, ¿no? De orden n, ¿sí? En donde todos los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Son iguales a un sigma cuadrado sub i, a una constante sigma cuadrado sub i, ¿sí? Y los elementos que están fuera de la diagonal principal son todos ceros, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta matriz de identidad es la matriz que tiene en la diagonal principal unos y fuera de la diagonal principal ceros? Si yo multiplico todo eso por una constante que se llama sigma cuadrado sub i, ¿sí? Los unos van a quedar multiplicados por esta constante, o sea que forma una matriz donde la diagonal principal tiene esta constante y fuera de la diagonal principal todos valores nulos, ceros, ¿no? Vamos a suponer que esto se cumple para todo sub i, ¿sí? Que iban de 1 hasta m para todos los términos de perturbación aleatorial, los de cada una de nuestras m ecuaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto que se cumple este supuesto? Que en cada ecuación, porque esto estamos suponiendo que ocurre para cada ecuación, ¿sí? No hay autocorrelación ni heterocentricidad, porque se acuerdan que la matriz de, el valor esperado de esta matriz no era otra cosa que la matriz de covarianzas, ¿no? De varianzas y covarianzas en la diagonal principal las varianzas, ¿no? Y fuera de la diagonal principal las covarianzas, ¿no? De los términos de perturbación que corresponden a cada observación, cada una de las n observaciones de una ecuación, ¿sí? Y entonces, ¿qué contenían allí? Tenían en la diagonal principal la varianza de cada uno de los individuos, ¿no? La varianza, digamos, del individuo 1, del individuo 2 y hasta del individuo n, ¿sí? Y fuera de la diagonal principal, ¿no? Las covarianzas, ¿sí? Entre individuos distintos o momentos del tiempo distintos y estábamos trabajando con series de tiempo, ¿no? Si suponemos que esas covarianzas fuera de la diagonal principal son ceros, significaba que no había correlación entre los términos de perturbación. Decíamos que no existía autocorrelación. Y si suponemos, ¿no? Que en la diagonal principal tenemos todos valores que son iguales, es decir, una constante. Decíamos que entonces se cumplía la homosedasticidad o varianza constante, ¿no? Que no existía esto de la heterosedasticidad. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, en cada una de las semiecuaciones vamos a suponer, como en la econometría tradicional, ¿sí? Que no hay ni autocorrelación ni heterosedasticidad. ¿Está claro? El segundo supuesto, esto para cada ecuación, ¿sí? El segundo supuesto es que si ahora calculamos el valor esperado de la matriz que armamos combinando un producto vectorial con los vectores de términos de perturbación de diferentes ecuaciones, ¿sí? Fíjense, acá estoy multiplicando el mu sub i, ¿no? De alguna ecuación, de la ecuación i, ¿no? El vector de términos aleatorios, ¿no? De la ecuación i, con la traspuesta del vector de términos aleatorios de una ecuación j, ¿sí? Lo voy a formar una matriz de orden n por n, ¿sí? Pero multiplicando, ¿no? Armando las combinaciones lineales, ¿sí? De vectores aleatorios de distintas ecuaciones. ¿sí? Vamos a suponer que esta matriz, ¿sí? De, eh, formada por estos productos, ¿no? Es igual a una constante sigma sub ij, ¿sí? Que va a tener que ver con la correlación que haya entre los términos de perturbación de distintas ecuaciones, Multiplicadas por una matriz identidad de R. ¿sí? De esta manera que vamos a tener, fuera de la diagonal principal, todos ceros, ¿no? Igual que en este supuesto anterior, y ubicados en la diagonal principal, ¿no? Valores que no son todos iguales, ¿sí? El, el elemento 1,1 va a tener un sigma sub 1,1, ¿sí? El elemento 1,2 va a tener un sigma sub 2,2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el elemento m que va a ser un sigma mm, ¿sí? ¿De acuerdo? Eh, ¿qué vamos a estar diciendo entonces? Que la correlación, ¿sí? Entre para cada i distinto de j, ¿no es cierto? Estamos diciendo acá, ¿no? Para cada i distinto de j, ¿sí? Lo que vamos a estar diciendo entonces es que esto que mide, ¿no? Son las covarianzas, ¿no? El sigma sub 1,2, el sigma sub 2,1 sería lo mismo, ¿no? El sigma sub 1,3, el sigma sub 1,m, es decir, son las covarianzas entre el musu 1, entre los musu B y musu J, digamos, ¿sí? En términos generales. Lo que estamos diciendo si esas covarianzas son diferentes, ¿sí? Las covarianzas son distintas, ¿sí? Es que la correlación entre los errores, los términos de error de las ecuaciones, de estas m ecuaciones, es solo contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Esto implica lo siguiente, es decir, hay correlación solamente en un momento del tiempo, ¿sí? Pero no entre dos, entre los términos de perturbación de dos ecuaciones, pero no en tiempos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo de hoy no depende de los factores que influyen no observados en otra ecuación, ayer, ¿sí? Que se vieron ayer, bueno, se vieron, no era observado, no sé, pero que ocurrieron ayer, digamos, ¿no? Ni en cualquier otro periodo, ¿sí? Si están relacionados los factores no observados de una ecuación con los factores no observados de otra ecuación, ¿no? En el mismo momento del tiempo. Hay correlación contemporánea, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que esto implica en realidad, ¿no? Acuérdense que estos son vectores, ¿no? El mu sub i y el mu sub j, a su vez tiene cada uno, ¿no? N observaciones, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá con esto es armar una matriz que en realidad, ¿no? está formada, ¿no? No por una diagonal principal que tiene un sigma sub 1, 1, sigma sub 2, 2, sigma sub m, m, no. En realidad, la diagonal principal está formada por unas matrices, ¿sí? En donde cada una de esas matrices, sí, a su vez tiene adentro una diagonal principal que tiene la primera matriz como elemento es un sigma sub 1, 1 repetido, ¿no? N veces, ¿no? Pero después aparece fuera de esta diagonal principal, ¿no? Un sigma sub 1, 2, un sigma sub 1, 3, un sigma sub 1, y así sucesivamente, ¿sí? Todos con el 1, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, ¿no? Y esto para cada parte de esta matriz, ¿no? Es decir que este, acuérdense que esto entonces son vectores, ¿no? El mu sub 1, el mu sub i y el mu sub j, ¿sí? Es decir que con cada uno de estos puedo formar una matriz de orden n por n, pero hay m matrices de este tipo, ¿sí? Esto va a formar, repito, una matriz de orden n, ¿sí? En esta matriz, sí, todos los elementos de la diagonal principal son iguales, ¿no? ¿sí? Pero a su vez hay otros elementos, ¿sí? Están fuera de esta matriz, ¿no? Que son los sigma sub 1, 2, cuando los i y los j son distintos, ¿no es cierto? Es decir, si son diferentes, cuando son iguales ya los vimos acá, ¿no es cierto? Fíjense, pero si son distintos, ¿no? Aquí vamos a estar formando matrices muy distintas a las que vimos acá, ¿no? ¿Qué implica qué cosa? ¿sí? Que si estamos hablando en el mismo momento del tiempo o referido al mismo individuo o a la misma observación, ¿sí? Vamos a tener acá un sigma sub i j, ¿sí? Para todo t, ¿sí? O sea, para cada momento del tiempo. Esto va a ser constante para todo individuo o momento del tiempo, ¿sí? Pero va a ser igual a cero porque fíjense que aquí estoy multiplicando por la identidad que fuera de ellos tengo, ¿no es cierto? A la matriz nula, tengo los valores cero, quiero decir, ¿no? Si yo cambio entonces el momento del tiempo o la unidad observada, por ejemplo, dos momentos, uno t y otro s, ¿sí? Esto va a ser cero. Significa que la correlación, esta es la covarianza, ¿no es cierto? Entre dos momentos del tiempo distintos, ¿sí? Va a ser nula, ¿no? Esto sería j, perdón, ¿no? Mu sub j s, ¿no? No mu sub i s, sí, mu sub j s, ¿s? ¿sí? Bien, entonces, lo que está implicando es que la correlación es contemporánea, ¿sí? De los factores no observados. Que no hay correlación entre distintos momentos del tiempo o distintos, o individuos, este, observados, o individuos diferentes, ¿sí? Si fueran corte transversal. ¿De acuerdo? Pero ahí lo vamos a ver más, en forma más clara. Combinemos estos supuestos, ¿sí? Si combinamos estos supuestos, lo que todo esto implica es que si yo multiplico el gran mu, el gran vector mu, que era, ¿se acuerdan? Resultado de concatenar, volvamos para atrás, ¿no? Todos los vectores mu de nuestras ecuaciones, ¿no? Si lo que hago ahora es armar, suponemos que suponemos entonces que tenemos una sola ecuación, déjeme pensar en términos de m ecuaciones, ¿sí? Y supongamos que tenemos una sola ecuación, que es esta, formada de esta manera, ¿no? ¿sí? Trabajemos en forma matricial, olvidémonos por ahora de que hay m ecuaciones, ¿de acuerdo? Y que vamos a estimar el sistema en forma conjunta, como si fuera una sola ecuación, en donde tenemos n por m observaciones de una variable y, ¿sí? Entonces vamos a tener n por m, ¿no? Valores del vector gran mu, ¿sí? Entonces supongamos que multiplicamos mu, ese gran mu, por su traspuesta, ¿no? De vuelta, lo que vamos a estar haciendo es multiplicar un gran vector columna de orden n por m, ¿sí? Que son m, pero acuérdense que cada uno de estos son vectores, ¿cierto? A su vez. Y cada uno de orden n, o sea que esto es un gran vector de orden n por m, ¿no? Es un vector columna multiplicado al transponerlo por un vector fila, también de orden, con un número de elementos, ¿no? De n por m, ¿sí? Pero una sola fila, ¿no? Que obviamente forman este producto una gran matriz, ¿sí? ¿De qué orden? Esta matriz va a ser de orden, fíjense, ¿no? Acá tengo n por m por n por m, ¿no? Va a ser de orden n por m por n por m, ¿no? ¿Sí? Si aplico a su vez el valor esperado dentro de cada uno de estos resultados, llego a esto, ¿sí? ¿En dónde? Según los supuestos que estuvimos viendo antes, fíjense, sobre la diagonal principal me queda la esperanza de los productos entre los vectores de cada una de las ecuaciones, ¿sí? Mu sub 1 por mu sub 1 transpuesto, aquí mu sub 2 por mu sub 2 transpuesto, y así hasta mu sub m por mu sub m transpuesto, es decir, el producto de cada vector de término aleatorio de una ecuación por sigo mismo transpuesto, ¿sí? Es el producto de dos vectores, pero el vector es el mismo, quiero decir, ¿no? En cambio, fuera de esto, ¿no? de esta diagonal principal, que en realidad reitero, ¿no? Cada uno de estos son matrices, ¿no? ¿De qué orden? N por N, si, porque acuérdense que aquí sí, ¿no? Cada uno de estos vectores, el mu sub 2 y el mu sub 2 transpuesta, son de orden N, ¿sí? De orden N, entonces cada uno de estos es una matriz, ¿sí? Que de acuerdo al supuesto que habíamos, al primer supuesto que vimos antes, fíjense, ¿no? Era cada uno igual a su vez a una matriz diagonal escalar, que tenía como diagonal, como elementos de la diagonal principal, a un sigma cuadrado sub 1 y fuera de ellos, todos ceros, ¿sí? Fuera de la diagonal principal, a todos valores nudos, ¿sí? Lo mismo pasa aquí, pero con un sigma, perdón, aquí es un 2, ¿sí? Un sigma sub 2 al cuadrado, ¿sí? Después la voy a corregir y se la comparto corregida la diapositiva, ¿sí? Un sigma sub 2 al cuadrado sería acá, ¿no? Y así hasta un sigma sub m al cuadrado, ¿sí? ¿no? Por la matriz identidad, o sea que cada uno de estos es una matriz de orden n por m, ¿sí? Una matriz diagonal escalar, cuya diagonal principal está formada por una constante, que es esta varianza constante, ¿sí? Y fuera por todos los valores nulos, que son las covarianzas, ¿sí? Entre los términos de perturbación de las observaciones de una misma ecuación, ¿sí? Ahora, fuera de esta gran diagonal, ¿sí? Principal, ¿no? En los otros elementos de esta gran matriz, ¿no? ¿Qué tenemos? Las esperanzas, ¿no? De productos vectoriales en donde los vectores no son el mismo vector, fíjense, mu sub 1 por mu sub 2, traspuesta. Acá, mu sub 1 por mu sub m, traspuesta, mu sub 2 por mu sub m, traspuesta, no son el mismo vector, ya. Como si pasaban a la diagonal principal, ¿no? Y ahí, ¿cómo sabemos qué valores tienen estos? Usando el segundo supuesto, ¿no? El segundo supuesto nos decía cómo teníamos que creer que se daba esta esperanza, ¿no? Cuando los dos vectores eran distintos, ¿se acuerdan? Cuando i, j, eran diferentes. Y acá lo que había que hacer era reemplazar por un signo sub i, j, por la matriz de identidad. O sea, si hacemos esto, fíjense, por ejemplo, acá la esperanza en mu sub 2 por mu sub 1, traspuesta, ¿sí? Va a ser según esto un sigma sub 2, 1, respecto a los subíndices, el primero referido al primer vector y el segundo al segundo vector, sigma sub 2, o la matriz de identidad. ¿Qué es el sigma sub 2, 1? La covarianza entre las observaciones que están dentro de mu sub 2 y las observaciones, si las tuviéramos, ¿no? Que están dentro de mu sub 1. Los elementos, es la covarianza entre los elementos del vector mu sub 2 y los elementos del vector mu sub 1. ¿Sí? Esto es sigma sub 2, esa covarianza, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá, por ejemplo, vamos entonces a reemplazar por la covarianza entre los elementos del vector mu sub m y los elementos del vector mu sub 1. ¿Sí? Eso es sigma sub m1, lo vamos a llamar esa covarianza. ¿Sí? Acá nos da una matriz de orden n por n, ¿sí? En donde la diagonal principal tiene esta constante y fuera la diagonal principal a todos estos ceros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, acá hay una matriz. Esto también es otra matriz de orden n por n, ¿sí? Y esto también son matrices, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Cada una de estas matrices que forman esta gran matriz sí es diagonal escalar. Es decir, cada una de las matrices que a su vez forman esta gran matriz es una matriz en donde en la diagonal hay valores distintos de ceros y todos iguales y fuera de la diagonal principal tenemos todos ceros. Pero fíjense que esta es una gran matriz que no es diagonal escalar, ¿no? Porque acá tiene, ¿no? Fuera de la gran diagonal matrices que tienen a su vez diagonales, ¿no? Que no son ceros, ¿no? ¿Sí? Pues esto es una gran matriz formada a su vez por todas matrices diagonales escalales. Pero esta gran matriz no es diagonal escalar, ¿está claro? ¿Sí? Si nos damos cuenta, fíjense, que cada una de estas matrices de estas matrices sí que digo que forman a esta gran matriz, no, tienen como factor común la matriz identidad la podemos sacar fuera, ¿no? ¿Sí? Entonces la sacamos fuera, pero, ojo, cuidado con esto, ¿no? Como cada una a su vez está multiplicada, ¿no? Por una constante diferente, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a aplicar lo que se llama el producto de Kronecker, ¿sí? Este símbolo, ¿sí? producto matricial especial, que simboliza a la operación producto de Kronecker, ¿sí? El producto de Kronecker sirve para multiplicar una matriz, Fíjense que saco una matriz, que es lo que no tengo en común, ¿sí? Por otra matriz, ¿no? Multiplica dos matrices, sirve para multiplicar dos matrices, en donde el resultado es. No es multiplicar, no es aplicar el producto matricial que nosotros conocemos, es decir, por ejemplo, esta primera fila por la primera columna de la matriz, esta que tengo acá, ¿no? Y después, la primera fila por la segunda columna, no, no, justamente el producto de Kronecker lo que hace es, a cada elemento de esta primera matriz, lo multiplica por esta segunda matriz, ¿sí? Por eso es que, fíjense, el resultado que es, sigma sub 1 al cuadrado por la matriz identitaria, ¿sí? Que es una matriz, ¿no? Luego que él nos permite hacer a esta constante, a este elemento de esta primera matriz, el producto de Kronecker nos dice que hay que multiplicarlo por toda esta matriz, o sea que cada uno de estos valores lo multiplico por todos los valores de esta matriz, y tengo una segunda matriz, ¿no? Que es, está constante por todos los valores que forman la matriz identidad, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La diferencia entre el producto matricial y el producto de Kronecker, ¿sí? Lo que hace es, a cada uno de los elementos de esta matriz, le multiplica la matriz que tengo de este otro lado, ¿sí? Es un producto matricial muy especial, no es el producto matricial convencional, tradicional, ¿sí? Repito, lo llamamos producto de Kronecker y se simboliza con esta X rodeada por un círculo, ¿sí? Obviamente que esta matriz que sacamos fuera, ¿sí? Es una matriz de que, orden M por M, y la vamos a llamar matriz gran sigma, ¿sí? Estas sigma son sigma, letras griegas, sigma minúscula, y esta es una sigma letra griega mayúscula, ¿sí? Gran sigma, que está formada a su vez, ¿no? Por estos M por M elementos, ¿no? Que son las varianzas en la deana principal y las covarianzas de los términos de perturbación de nuestras M ecuaciones del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, en la deana principal tengo la varianza, ¿no? De los términos de perturbación de cada una de las ecuaciones, ¿sí? Y fuera de la deana principal tengo las covarianzas entre los términos de perturbación de diferentes ecuaciones, ¿está claro? ¿sí? Muy bien. Es una matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? De orden M por M, o sea que es cuadrada también, ¿sí? Es cuadrada. Pero esta claramente no es diagonal escalar, ¿no? No tiene ningún cero, ¿sí? Suponemos, ¿no? Que no tiene ningún cero, ¿de acuerdo? Bien. Simplificando un poquito, entonces, la notación, entonces, si a todo esto lo llamamos gran sigma, ¿sí? Nos queda entonces que, esta gran matriz, ¿no? Que veníamos formando, que vamos a llamar omega, ¿sí? De varianzas y covarianzas de nuestro gran vector mu, ahora volvamos atrás, olvidémonos de que hay M ecuaciones, ¿no? De este gran mu, ¿sí? Que habíamos formado antes, como si tuviéramos una sola ecuación, ¿no? Referida a N por M observaciones, que están en juego, ¿no? Este gran mu tiene una matriz de varianzas y covarianzas, que es omega, ¿sí? Que es igual a este gran sigma por, por en Kronecker, ¿no? Usando el producto de Kronecker, la matriz científica, ¿sí? Fíjense que entonces, esta matriz de varianzas y covarianzas de este gran vector mu, ¿sí? Que vamos a llamar omega, es igual a este gran sigma multiplicado, usando el producto de Kronecker, por la matriz científica. Y esta conclusión es muy importante porque, fíjense, este gran vector mu, ¿sí? De nuestra super ecuación, ¿sí? No tiene como matriz de varianzas y covarianzas al tradicional sigma cuadrado por la matriz científica, ¿sí? Que era el supuesto que escondía a su vez otros dos supuestos y que era que en nuestra ecuación no tenía ni autocorrelación ni heterosegasticidad, ¿sí? Nuestra gran ecuación, si decidimos estimar al sistema en forma conjunta, ¿no? Trabajando en esa forma matriz y ciave, como les decía, ¿sí? Para estimar al gran vector beta, ¿sí? Ese formado por todos los beta de las ecuaciones, ¿no? En una sola columna, ¿no? Viola el supuesto básico ¿no? De homosedasticidad, ¿sí? Y variante, y perdón, y no autocorrelación, ¿sí? Si quisiéramos estimar a ese gran beta, ¿no? Como si fuera un solo gran vector, ¿no? Y como si tuviéramos n por m observaciones, ¿sí? Viola este supuesto, ¿sí? Porque si bien para cada ecuación habíamos supuesto que no se violaba esto, ¿no? Si queremos estimar al sistema en forma conjunta, en forma matricial, ¿no? Estimar este gran beta en forma conjunta, digo el gran beta, me refiero a este, ¿no? Este gran vector, reitero, olvidándonos que hay m ecuaciones, ¿no? Si quisiéramos hacer eso, ahí sí se violaría, para el sistema en forma conjunta, se viola este supuesto, ¿sí? De la no existencia de autocorrelación, o de la, de que no haya heteroseasticidad, ¿sí? Y entonces se cumple este resultado que estamos viendo, ¿sí? Con solo suponer entonces que hay correlación contemporánea entre los elementos de los vectores mu de diferentes ecuaciones, ¿sí? Se viola este supuesto entonces, y por lo tanto, entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de este gran beta, ¿sí? no tendría varianza mínima, ¿se acuerdan? Que cuando esto no se cumple, ¿sí? No tiene varianza mínima, es decir, no es el mejor estimador lineal incesgado de beta, ¿sí? Y en esos casos habíamos visto en economía 1 nosotros, que lo que correspondía aplicar, método que arroja un estimador, el mejor estimador lineal incesgado, ¿no? El estimador lineal incesgado óptimo, digamos, ¿no? El eficiente, el que arroja estimación es eficiente, ¿sí? Es el estimador de mínimos cuadrados generalizados. Entonces, si se dan estos supuestos, ¿sí? Si se cumplen estos supuestos de que en cada ecuación no hay ni autocorrelación ni heterosegasticidad, pero sí que hay correlación entre los términos de perturbación, correlación contemporánea, ¿no? Entre una observación en sí misma o en el mismo momento del tiempo, ¿no? De distintas ecuaciones y queremos estimar a este gran vector beta, ¿sí? De nuestro sistema matricial, armado en forma matricial, ¿no? Con mínimos cuadrados ordinarios, no va a tener valencia mínima, no va a ser un estimador eficiente, pero sí lo podríamos corregir utilizando, ¿no? Sí podremos lograr estimaciones eficientes utilizando un estimador de mínimos cuadrados generalizados, ¿de acuerdo? ¿Cómo se lleva a cabo esa estimación de mínimos cuadrados generalizados? ¿Sí? ¿Cómo la podemos llevar a cabo? Bueno, recordemos nosotros que el estimador de cualquier vector beta, ¿sí? Beta sombrero es un estimador de beta, ¿no? Por el método de mínimos cuadrados generalizados, era igual a esta fórmula que tenemos acá. Y ya lo habíamos visto esto en econometría U. es muy parecido al vector que resulta de mínimos cuadrados ordinarios, pero se le cuela aquí en el medio, ¿se acuerdan? La inversa de esta matriz omega, ¿sí? Que era la matriz de varianzas y covarianzas del vector mu, de nuestra ecuación, ¿sí? De nuestro modelo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se metía entre X transpuesta y X aquí dentro de esta inversa y aquí también entre X transpuesta y Y, ¿sí? La inversa de esta matriz de varianzas y covarianzas del vector mu. En nuestro caso, esta matriz omega, ¿sí? Recién demostramos que si bajo los supuestos que estamos suponiendo, ¿no? La redundancia, ¿no? Esta matriz omega es igual a este gran sigma producto de Kronecker con la identidad. Pues si aplicamos mínimos cuadrados generalizados en este caso, reemplacemos esta omega por este producto de Kronecker de Kronecker entre la gran sigma y la matriz de identidad y llegamos a esta expresión. ¿Sí? Fíjense que reemplazamos entonces a la omega, ¿no? Por este producto de Kronecker. ¿Sí? Y si ahora aplicamos algunas propiedades que son aplicables al producto de Kronecker, ¿sí? El producto de Kronecker, por ejemplo, la inversa, ¿sí? De un producto de Kronecker, ¿sí? Es distributiva, digamos, ¿no es cierto? Después repasen, está muy bien también en un anexo matemático de álgebra matricial que traen la mayoría de los libros de econometría más avanzada, ¿sí? Novales creo que también está, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, ¿sí? O no, está en un capítulo en Novales, ya lo reviso, ¿sí? Novales me parece que está en un capítulo, hay libros y libros, ¿no? Algunos lo traen como un capítulo de repaso de álgebra matricial, ¿sí? Y otros libros lo ponen en un anexo al álgebra matricial, ¿sí? En el caso de Novales me parece que es un capítulo, sí, el capítulo 1 del libro, ¿sí? El 2 es análisis estadístico, no, pero el capítulo 1 es un capítulo de repaso de álgebra matricial y ahí están las propiedades del producto de Kronecker, en la mayoría de los libros de econometría también, ¿sí? Justo tenía a mano el de Novales porque estuve viendo esos ejemplos, ¿sí? Que di al principio, pero después buscan las. Una de esas propiedades del producto de Kronecker es que es distributivo, ¿sí? Entonces yo puedo sacarme de encima esta inversa pero se la aplico a cada una de las dos matrices que forman este producto, ¿no? Entonces me va a quedar la inversa de esta gran signa por la inversa de la identidad que, ustedes ya saben, la inversa de la identidad es la misma matriz de identidad, o sea que no hace falta ponerle el menos 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, haciendo eso llegamos a esta expresión 1 que es la fórmula de cálculo para obtener el estimador por mínimos cuadros generalizados del gran vector beta, ¿sí? Y de esta manera tener una estimación eficiente, ¿sí? De los coeficientes de nuestro modelo, ¿sí? Estimando a su vez al sistema de una sola vez, no ecuación por ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí? Estimando al sistema como si fuera una sola ecuación de n por m observaciones, ¿sí? ¿Entienden? Como si en lugar de haber m y tuviéramos una sola y y de esa sola y tenemos n por m observaciones y entonces necesitamos estimar un vector de coeficientes que tiene la suma de los k sub i elementos, ¿sí? Que queremos estimar, ¿sí? Que son los parámetros que queremos estimar. Si queremos estimar ese gran beta hay que hacerlo por mínimos cuadros generalizados con esta fórmula que acabamos de desarrollar recién. que obviamente fíjense que requiere conocer la matriz gran sigma y su inversa, ¿no es cierto? Tiene que ser conocida y además admitir inversa, ¿no? La x es conocida, obvio. La y también son variables endógenas y exógenas observadas siempre, ¿no? Pero la sigma, vamos a ver qué hacemos con eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que a su vez es una matriz de orden m por m, acuérdense, ¿no es cierto? m por m, ¿no? La vimos acá, volvamos atrás. Aquí estaba, ¿no? Tiene m por m elementos, ¿sí? Parámetros. Que tenemos que conocer si queremos poder aplicar mínimos cuadros generalizados. Bueno, me adelanto un poquito, ¿no? En la práctica ¿qué se hace? Se reemplaza por una estimación de esta gran sigma, por una estimación de todos estos parámetros, las varianzas y covarianzas de los términos de perturbación de las m ecuaciones, ¿sí? Y es lo que se llama mínimos cuadrados generalizados factibles. ¿Sí? Si le ponemos un sombrerito a esta gran sigma, ¿no? Aquí, aquí. Mínimos cuadrados generalizados factibles. Recordemos también que si uno, esto sirve para hacer estimación puntual de gran beta. Ahora, si yo quiero hacer intervalos de confianza o contrastes de hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo más común, ¿no? Supónganse en el ejemplo que vimos antes de las demandas de los bienes durables, ¿no? Y sub 1, un bien durable, Y sub 2, otro bien durable, ¿sí? Las ventas de esos bienes durables, ¿no? Y como verdaderas explicativas, por ejemplo, los precios de estos bienes durables, ¿no? Yo quisiera por ahí contrastar la hipótesis de que la elasticidad, la suma de las elasticidades de precios de algún valor, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí voy a estar combinando los beta, los elementos de este gran beta, ¿no? Algunos beta, quiero decir, ¿sí? En algún contraste de hipótesis, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer inferencia, ¿sí? Sobre este vector, ¿no es cierto? Gran beta, ¿no? Necesito conocer, además de la estimación puntual, ¿sí? La matriz de varianzas y covarianzas de este gran beta, para tener los errores estándar de este gran beta, ¿sí? Esa matriz de varianzas y covarianzas, ¿se acuerdan que en mínimos cuadros generalizados se obtenía de esta manera? ¿sí? Calculando la inversa de X transpuesta X, pero entre las X metiendo, colándose, ¿se acuerdan que sin esta inversa de omega, la inversa de X transpuesta X, es la matriz de varianzas y covarianzas del vector beta estimado por mínimos cuadros ordinarios. Si quiero mínimos cuadros generalizados, se metía, se interponía acá entre la X transpuesta y la X, la inversa de la gran omega, que era, de la omega, perdón, que era sube la matriz de varianzas y covarianzas al vector mu de nuestro modelo. Acá me falta un paréntesis, estoy viendo, ¿no? Vamos a tratar de agregar. Bien. Pero, si en nuestro modelo nosotros tenemos que omega era igual al producto de Kronecker entre la gran sigma y la identidad, podemos reemplazar esta omega por eso, ¿sí? Y entonces, en el modelo sur, en nuestro caso, distribuyendo la inversa, esta, nos queda esta fórmula para encontrar la matriz de varianzas y covarianzas de nuestro vector de estimadores, ¿sí? por mínimos cuadrados generalizados, ¿sí? ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a usar entonces si queremos realizar intervalos de confianza o pruebas de hipótesis sobre el vector de parámetros beta, ¿sí? De vuelta, si no conocemos la granzima va a haber que estimarla, ¿sí? Tener una estimación de esa matriz y lo que vamos a estar aplicando entonces es mínimos cuadrados generalizados factibles, ¿está claro? ¿sí? Muy bien. Bueno, hasta aquí entonces vamos a ver en este video, ¿sí? Voy a dejar de compartir entonces. Hemos visto la primera parte, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer entonces para, bajo estos supuestos, estimar de manera eficiente este vector de coeficiente de nuestro modelo, ¿sí? Este vector gran beta, ¿sí? lo podemos estimar por mínimos cuadrados generalizados, ¿de acuerdo? ¿sí? Porque estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios llevaría a estimaciones ineficientes, ¿sí? ¿Está claro? Muy bien. Nos vemos en otro próximo video.